Bienvenidos a Universo ES. Lamentablemente Eric sigue indispuesto, desearle una pronta recuperación hermano, pero me ha dejado preparadas las noticias del día del fútbol salvadoreño, así que estoy aquí en su sustitución y rápidamente vamos con los titulares. Ronald Rodríguez confirmó que su futuro se encuentra en el fútbol del extranjero, vamos a también poner algunas declaraciones del futbolista salvadoreño. Por otro lado, Hugo Pérez ha hablado y ha explicado los casos tanto de Brian Hill, Michel Mercado y Tomás Romero, ya que en la última convocatoria sorprendía la ausencia de ellos. Además también aclaró el por qué no convocó a Cristian Martínez y algunas otras declaraciones interesantes que ha dado el técnico Hugo Pérez. También vamos a hablar de un nuevo legionario con raíces que se encuentra en Portugal, jugador muy a tener en cuenta. También hablaremos de algunos otros temas, así que suscríbete a este canal, se suben vídeos absolutamente todos los días. Si quieres algún saludito ponlo en los comentarios y será saludado al final del vídeo de las noticias. Sin nada más que decir, comenzamos. Ronald Rodríguez confirmó el propio jugador que su futuro se encuentra en el exterior. El futbolista lo ha confirmado que ya lo tiene todo arreglado para jugar fuera del país en el próximo semestre. Sin embargo, no quiso revelar cuál sería el nombre del club. Comentaba lo siguiente en rueda de prensa. Ya está arreglado, por eso estoy acá con la selección para trabajar como el profesor quiere. Después incorporarme a mi nuevo equipo que es en el extranjero. Aquí le vamos a dejar las declaraciones en audio de Ronald Rodríguez. Sí, creo que está arreglado todo. Creo que, como te refiero, por eso estoy acá, para trabajar donde el profesor quiere. Y después incorporarme a mi equipo, si no tú. ¿Cuál tú? Que es mi asamble. No te puedes saber cuándo. ¿Tú te la preguntas? No, solamente preguntar el hecho de que, bueno, hayas estado entrenando. Los demás equipos ya iniciaron pretemporada. ¿No te ha dejado, digamos, a un nivel inferior al resto de compañeros que acaban de venir? No, preguntaba. Vamos ahora con Hugo Pérez, debido a que explicó los casos de Brian Hill, Michel Mercado y Tomás Romero. Sobre el futbolista de Alianza Petrolera detalló lo siguiente Hugo Pérez. El lunes conversé con él y el papá. Me dijeron que están muy interesados en jugar para El Salvador y solo quedamos a la espera de su decisión. Ya se enviaron los papeles para que los firmen y luego de eso los enviaremos a FIFA para después poderlos convocar. No soy alguien que hará presión ni da ultimátum. Solo espero que envíen pronto los papeles para agilizar el trámite. Eso sobre Brian Hill. También vamos con lo de Tomás Romero, donde Hugo Pérez dijo lo siguiente. Hubo un cambio de entrenador en Los Ángeles FC y él es el único portero que se ha quedado en el equipo. Esperamos que se resuelva esto para hacer la convocatoria. Y luego acerca de Michel Mercado, esto decía Hugo Pérez. Según escuché de Diego Enríquez, ha comenzado su proceso de nacionalización, pero hay que esperar un poco más. Bueno, le vamos a dejar estas declaraciones de Hugo Pérez comentando un poco todo ello. Sí, bueno, de Brian y Michel, de Brian te puedo decir que tuve una reunión con él, con el papá, el lunes. Recién venido yo de Estados Unidos a una reunión muy positiva. Positiva en el aspecto de que siempre dije yo que nunca soy de las personas que va a poner presión a alguien de una manera para que nos dé una respuesta, pero las pláticas que estuve con Brian y con el papá fueron positivas hasta el punto de decir de parte de ellos que sí están interesados, que quieren, especialmente Brian, que quiere jugar para nosotros. Entonces, en este momento ya nosotros, o la federación más que todo, ya mandó todo el papeleo para Brian, su papá, para que ellos lo firmen y ya se puede hacer el trámite a FIFA. Eso es lo único que estamos esperando. La razón por la cual no salió en la convocatoria fue porque no podemos, básicamente, legalmente, decir que Brian va a jugar con nosotros sin que FIFA apruebe. Pero de acuerdo a lo hablado con él, pienso que son unas personas que respeto mucho y confiamos en su palabra que lo que hablamos se va a llevar a cabo. Entonces, estamos contentos que él haya tomado esa decisión y solo esperamos, como te digo, que esos papeles se firmen de parte de él para ya, pues, mandar eso a FIFA. Lo de Michel todavía creo que está en el proceso de sus papeles legalizarlo aquí en El Salvador, pero supuestamente lo que he oído de parte de Diego Enríquez, el director deportivo, es que va por un buen camino, pero tarda un cierto tiempo. Además, el mismo Hugo Pérez, pues, dejó la posibilidad abierta de que tanto Brian Hill y Tomás Romero, pues, pudieran jugar contra los Estados Unidos. Así que también le vamos a dejar las declaraciones textuales de El Profe. Podemos registrarlo. El otro es porque, en realidad, cuando eso ya acontezca, tenemos que sacar otro permiso para él de visa a Estados Unidos. Y ese es el más complicado, entonces, yo no he dado un ultimátum, te lo voy a decir, pero, viendo la seriedad de ellos, pues, creo que eso tendría que ser lo más pronto posible para así agilizar y tratar de ver si lo tenemos para el partido de Estados Unidos. Convocatoria también para ocho jugadores más a la Selecta. Dos de ellos ya son conocidos en el ambiente nacional, como es Lisandro Claros, quien ya debutó con la Selecta. El otro es Jaime Ortiz, un habilidoso volante, que tuvo un buen apertura 2021 con Luis Ángel Firpo y aún no se ha estrenado con la Selecta Mayor. En cuanto a los jugadores provenientes de Estados Unidos que se unirán al campamento está el caso de Alejandro Cano, quien es un defensor de 17 añitos, nada más. Se encuentra en las academias del San José Airquakes, también de Nathan Ordaz, también 17 años, menuda juventud, y este pertenece a las inferiores de Los Ángeles FC y de este futbolista que ya se ha hablado en este canal. También vendrá al campamento volante de 18 años de edad, el jugador de madre salvadoreña y padre hondureño Darrell Turcios. Dicho jugador es parte de las academias del Cincinnati y bueno, también en el canal hay un vídeo hablando de las condiciones y de cómo juega Darrell Turcios. Del Philadelphia Union, Alejandro Ramírez, jugador también de 17 años y a ellos también se le suman los nacionales Jimmy Navarro y Alejandro Serrano, que son defensores y parten de las reservas, tanto de Alianza como de Santa Tecla respectivamente. Mucha gente también se ha preguntado sobre Cristian Martínez y su ausencia y también el mismo Hugo Pérez ha aclarado esta situación y ha dicho lo siguiente. La convocatoria puede cambiar en cualquier momento. Cristian Martínez no apareció en la lista de ayer porque no habíamos recibido el permiso de su equipo para el inicio de trabajos, pero estará en la lista final. Así que bueno, muy contundente en sus declaraciones y aclarándolo todo muy bien. Y también vamos a hablar de un nuevo futbolista en el extranjero, un nuevo legionario, y esto sabemos que es en la colaboración con la página legionario-slv. Se trata de Víctor Doval, 16 años, estatura de 1,81m, posición en el terreno de juego es la de mediocampista. Su madre es salvadoreña, su padre es portugués y él es nacido en Canadá, así que podría ser convocable por cualquiera de los tres países. Ha hecho pruebas con academias de equipos de la primera división de Portugal, como es el Braga, también con el Fama Lizao, o el Gil Vicente Fútbol Club. Este año tiene la posibilidad de tal vez poder incorporarse en una de esas academias de Portugal, sin embargo de momento su actual equipo es el club Soxer Saint Laurent. Hasta aquí el video de hoy de las noticias, espero que les haya gustado mucho, si es así pueden regalar un like, escribir en los comentarios su opinión, recordar que también se tiene la página de Instagram, arroba universo es, con dos eses al final. Desearle también una pronta recuperación a Eric, para que pueda estar aquí diariamente, trayéndonos la mejor información sobre el fútbol salvadoreño. Muchísimas gracias a todos por haber visto este video. Sin nada más que decir, yo me despido, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.